Y ya que estamos hablando de texto, bueno, nosotros cuando usamos esta venta de texto se abren los paneles correspondientes a la manipulación de texto, entonces, ¿cómo podemos modificar nosotros la interfase para que se acomode mejor a nuestras necesidades? Por ejemplo, vimos cómo se abre esta ventana de aquí, o este pequeño panel, y este panel de aquí se recorta. Bueno, es realmente muy muy sencillo. Cada uno de estos paneles los podemos reacomodar donde nosotros queramos. Por ejemplo, cada panel tiene una X para cerrarlo, y tiene estos pequeños puntitos que sirven para que podamos hacer clic, y sin soltar, lo arrastremos donde nosotros queramos. Si se fijan, aparecen varias opciones. Esta, esta sombra de aquí abajo, o aquí a la izquierda, aquí al centro, a la derecha, arriba, o aquí hasta arriba. Si yo suelto aquí, vemos cómo se inserta en este bloque, ahora tengo estos tres paneles. Si yo arrastro, y por ejemplo coloco aquí abajo, vemos cómo este espacio ahora se divide, que lo podemos modificar en cuanto a su tamaño, si hacemos clic exactamente en medio entre los paneles, podemos modificar su tamaño. O por ejemplo, aquí a un lado, vamos a ver cómo este espacio se va a dividir en izquierda a derecha. Aquí tenemos ya estos espacios, o por ejemplo, aquí arriba, vemos cómo se coloca encima, no se coloca en el mismo grupo, se coloca encima creando otro nuevo grupo. A menos de que yo arrastre y suelte exactamente donde están los nombres de los paneles, bueno, se va a crear este mismo espacio ahora con las dos ventanas. Entonces, es realmente muy sencillo, por ejemplo, podemos cerrarlos, haciendo clic aquí en la X. Si por ejemplo, cierro este de Preview, este espacio ahora se va a reasignar entre este espacio y este otro espacio. Vemos cómo ahora ya nada más hay dos espacios, se reasigna todo. Y podemos modificar la interfase de acuerdo a cómo nos acomode mejor. Por ejemplo, este de Caracter, aquí tenemos esta barrita que nos permite recorrer entre cada título. Si yo lo cierro, ok, ya no está. Si yo selecciono aquí la T nuevamente, vemos cómo se vuelven a abrir las opciones de manipulación de texto y Paragraph, que sería la alineación, y se abren justamente donde las dejé por última vez. Entonces, por ejemplo, sería bueno tener el Paragraph y Caracter aquí juntos. Por ejemplo, quiero que Caracter quede a la izquierda, entonces arrastro y jalo a un lado. Entonces, ya tengo Caracter y de este lado Paragraph. Entonces, si quiero manipular texto, aquí tengo un muy buen espacio. Si quiero manipular la alineación, aquí también tengo un buen espacio. Podemos bajar esto hasta aquí. Vemos cómo hace un pequeño Snap. Que es que se ajusta a un espacio donde está toda la información completa. Y fácil podemos modificar la interfase para trabajar de una mejor manera. Ahora, por ejemplo, si tenemos cerrado todo esto que corresponde a texto. Podemos abrirlo seleccionando la herramienta de texto. O aquí en Window o Ventana tenemos todos los paneles que podemos abrir. Por ejemplo, Caracter, aquí está. Y, por ejemplo, Paragraph, que es este de aquí. Vemos cómo podemos abrir o cerrar paneles. Igual aquí, si deselecciono Paragraph, se cierra. Entonces, podemos reacomodar la interfase como nosotros queramos. Ahora, aquí tenemos espacios de trabajo. Aquí yo ya modifiqué la interfase. Tenemos, por ejemplo, espacios de trabajo para trabajar con pintura. Vemos cómo cambia la interfase. Podemos cambiarlo, por ejemplo, para trabajar con animación. Vemos cómo cambia la interfase. Y si, por ejemplo, nosotros regresamos a el estándar. Vemos cómo queda la interfase tal cual nosotros la habíamos dejado. Ahora, la interfase estándar no es de esta forma, por defecto. Nosotros podemos resetear esta interfase para que vuelva a la forma como originalmente debería de ser. Entonces, vamos a resetear este estándar. ¿Estamos seguros? Sí. Vemos cómo ya no está este panel character. Y tenemos las ventanas. Vemos cómo aquí ya no está la ventana de efectos o control de efectos. Porque esta es la interfase estándar. Nosotros podemos cambiarla aquí a, por ejemplo, texto. Vemos cómo cambia todo a texto. Si nosotros la modificamos, por ejemplo, quitamos aquí efectos y presets. Ahora, la interfase o el espacio de trabajo de texto ya cambió. Podemos resetear esta interfase. Sí, le decimos que sí. Vamos a resetearlo. Y nuevamente, si se fijan, queda todo otra vez tal cual After Effects nos lo entrega. Entonces, vamos a regresar aquí a estándar. Por ejemplo, aquí quiero abrir mi panel de control de efectos. Entonces, vamos aquí a Window. Efect Control. Si se fijan, está separado en este espacio de aquí. Y este espacio de acá. El espacio de aquí abajo sería el más importante. El espacio de aquí arriba son las herramientas que nosotros tenemos adicionales. Pero, por ejemplo, el espacio de composición, el espacio de control de efectos. Son espacios que básicamente siempre o casi siempre tenemos abiertos. Porque tenemos la ventana de proyecto donde están todos los elementos que vamos a usar. En la ventana de composición, que es donde vemos lo que tenemos. Que está aquí en la ventana de línea de tiempo, donde cada elemento podemos ver sus efectos. Entonces, todos estos de aquí son importantes. Estos son herramientas adicionales. Entonces, si yo quiero tener aquí mi interfase con el control de efectos. Ok, aquí tengo ya el control de efectos. Si además quiero tener aquí, por ejemplo, la ventana de carácter. Vamos aquí a las herramientas de carácter. Quiero que esté aquí arriba, del lado derecho. Ok. Yo puedo guardar este espacio de trabajo. Aquí, en crear un nuevo espacio de trabajo. ¿Cómo se va a llamar? Por ejemplo, personalizado. Ok. Ahora, ya tenemos un nuevo espacio de trabajo. Si se fijan, aquí tengo este que se llama trapcode form. Que es un espacio de trabajo que tengo exclusivo para trabajar con el trapcode form. Tengo este otro que se llama personalizado. Si yo modifico todo este espacio de trabajo. Por ejemplo, lo dejo de esta forma. Puedo resetear personalizado. Digo que sí. Y nuevamente, ya tengo mi espacio de trabajo. Tal cual yo lo había creado. Tal cual lo guardé. Y entonces, ya podemos trabajar mucho más fácil con espacios de trabajo. Y luego, justamente, que se adapten más a lo que nosotros queremos hacer. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el texto. No es nada del otro mundo. Si se fijan aquí, al apretar la herramienta de texto, se crea otra capa de texto. No le escribí nada. Para borrar una capa, simplemente la seleccionamos y suprimimos con el botón suprimir. Ya. Ya no está. Entonces, para modificar texto. Bueno, hay que seleccionar qué capa es la que vamos a modificar. Esta. Seleccionamos aquí la herramienta de puntero, seleccionador. Es un panel muy, muy elemental. Donde tenemos el tipo de fuente. Podemos seleccionar entre todas las fuentes que tengamos instaladas. Por ejemplo, esta. ¿De qué tipo? Bueno, hay fuentes que únicamente son regulares. Hay fuentes que son, por ejemplo, Bangotic. Únicamente regular. Por ejemplo, una Arial. Podemos inclusive aquí escribir Arial. Tenemos muchos tipos de Arial. Muchos formatos. Entonces, tenemos la opción de la fuente, su tipo de estilo, su color. Por ejemplo, aquí es blanco. Seleccionamos aquí y le decimos que sea, por ejemplo, más bien como anaranjado. Ahora, podemos tener aquí también un color de contorno. Ahorita vamos a ver esa parte de contorno. El tamaño. Bueno, aquí lo podemos modificar. Y este es el tamaño de la fuente. Nosotros, como cualquier elemento gráfico, tenemos aquí sus estiradores. Y si hacemos clic en ellos, podemos modificar este objeto. Si se fijan, el tamaño de la fuente no cambia. Está cambiando la forma del objeto. Lo estamos deformando. Pero el tamaño de la fuente sigue siendo el mismo. Y se va a modificar el tamaño de la fuente de acuerdo a la deformación que nosotros hayamos hecho aquí en este texto o en este objeto. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, dos líneas. Noche y atardecer. Regresamos aquí. Si se fijan, está encimado. Entonces, tenemos aquí esta herramienta para separar la separación de las líneas. Lo ideal sería dejarlo en automático para obtener la separación estándar de acuerdo al tipo de fuente. O nosotros podemos ajustarlo de acuerdo a lo que nosotros queramos. Igual, separación horizontal puede quedar totalmente encimado, hacia un lado, hacia otro, muy separado. También tiene un cero que sería la separación estándar de este tipo de fuente. Y ahora, aquí tenemos estas líneas que se refieren al contorno. Nosotros, si seleccionamos un color de contorno, automáticamente se va a generar un contorno. Por ejemplo, aquí, color, por ejemplo, que sea cyan. Ok. Vemos como ya no hay un guión, ahora hay un cero. Es decir, ya hay un contorno, aunque es de tamaño cero. Si aquí nosotros aumentamos este número, vemos como nos acercamos. Ahora, para acercarnos aquí, es con el mouse, con la ruedita del mouse. Podemos hacer un scroll hacia adelante o hacia atrás, si nos acercamos y nos alejamos. Tenemos también esta parte aquí del zoom. Nos acercamos o nos alejamos. Y si apretamos el scroll del mouse, si se fijan, cambia de una punta o de la flecha a la mano. Apretamos, soltamos, apretamos. Y sin soltar, podemos mover todo el espacio de trabajo. Por ejemplo, con el scroll nos acercamos. Apretamos el botón central del mouse, que sería el botón del scroll. Nos podemos mover para ver el detalle. Soltamos, apretamos, soltamos, apretamos. Con el scroll nos alejamos. Apretamos el botón central, movemos. Vemos que es muy, muy sencillo. Y aquí podemos jugar o ver con más detalle lo que sería cada parte que estemos modificando. Ahora, aquí si se fijan, este color cian está sobre lo que es el color anaranjado. Esto es porque el stroke, que sería el contorno, está sobre el relleno. Podemos decirle que el relleno esté sobre el stroke. De esta forma, si se fijan, esta barra cian ya no se encima sobre el relleno. Es bien, bien sencillo. Relleno sobre contorno, contorno sobre relleno. Si aquí esto lo modificamos más, vemos como el color anaranjado no se ve obstruido por esta línea cian. Entonces podemos jugar como queramos con lo que sería el diseño del texto. Y tenemos aquí todas las herramientas que nosotros queramos. Por ejemplo, lo alto de cada palabra, lo ancho de cada palabra o de cada texto, de cada carácter. Tenemos aquí que sea negritas o que sea cursivas, que sea toda mayúsculas, que sea toda mayúsculas, pero respetando las altas y las bajas. Podemos configurar el texto de una manera muy, muy completa. Por ejemplo, aquí vamos a ver esta ventana de Paragraph. Aquí ya tenemos aquí. Seleccionamos la herramienta de texto. Que se ajuste al centro. Apretamos el botón central del mouse. Nos movemos. Vemos como el texto ya se salió. Lo jalamos para acá. Vemos como queda alineado al centro. Izquierda o derecha. Podemos ajustar lo que sería que tenga un margen a la izquierda, que tenga un margen de la derecha, que tenga sangría, que tenga un espaciado post-renglón. Vamos, son ajustes típicos de Paragraph o de párrafo. Que bueno, si tenemos mucho texto podemos ajustarlo tal como nosotros lo queramos. Entonces vamos a cerrarlo. Y veamos como es, realmente es muy sencillo. Ahorita únicamente estamos hablando de texto y en este caso tenemos un pequeño fondo. Pero vemos como podemos ajustar la interfase tal como queramos tenerla. Como nos acostumbremos. De acuerdo a las herramientas que nosotros necesitamos. Ahorita vamos a seguir viendo que más podemos crear y como podemos empezar a modificar todo esto. Y después vamos a ver como podemos empezar a crear animaciones. Vamos a ver eso enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.